El libro que tenemos el agrado de presentar hoy se llama Léxico de la Alimentación en la Vida Cotidiana. Este libro tiene dos insumos. En primera instancia, el léxico tomado al diccionario de colombianismos. Palabras y expresiones relacionadas con la alimentación, por ejemplo, maíz, yuca, arepa, plátano, y sus respectivas expresiones, por ejemplo, de café, creerse café con leche, o, por ejemplo, tener un arrocito en bajo, etc. Y el segundo insumo es de la investigación frasiología empleada en Colombia. Entonces, esa segunda parte tiene paremias y frasiología en general, que incluye locuciones y comparaciones estereotipadas. Entonces, en la primera parte de la paremiología, sobre todo, refranes. Los refranes como estos, por ejemplo, barriga llena, corazón contento, Dios le da pan al que no tiene dientes, otros como, por ejemplo, no te quemes la boca por comer pronto la sopa, nunca digas de esta agua no beberé, a falta de pan buenas son tortas. Bueno, hay muchos refranes respecto a la alimentación. Y las locuciones también son abundantes. Entonces, en las locuciones tenemos, por ejemplo, a precio de huevo, que es muy barato, estar como un lulo, estar bien de salud o físicamente. Otras, como ahogarse en un vaso de agua, ponerse trucha, o sea, ponerse atento, vigilante, ser como el agua y el aceite, irreconciliables, ser harina de otro costal, entonces, es ser un asunto ajeno o diferente con lo que está comparado, ser la media naranja, es decir, ser la pareja ideal, ser pan comido, ser un asunto muy fácil de hacer o de conseguir. Y otros, como ser un hueso duro de roer, tener la sartén por el mango, porque también en la alimentación tenemos que hablar de utensilios, quedarse sin el pan y sin el queso, es decir, resultar sin nada después de haber tenido dos opciones, a pan y agua, o sea, una dieta estricta, y otros más que están en el libro que presentamos hoy. Y luego vienen las comparaciones estereotipadas, que son, digamos, esquemas comparativos que hay en la lengua y que normalmente, pues, se comparan dos objetos, dos personas, entonces, Pedro es tan alto como Juan, etc. Esos esquemas existen en la lengua normalmente, pero en Colombia nosotros hacemos construcciones estereotipadas estereotipadas que tienden como al humorismo, es, digamos, como una especie de metaforizaciones festivas, humorísticas. Entonces, en ellas hay exageraciones. Tenemos los siguientes ejemplos. Voy a citar algunos que no son de la alimentación, pero que nos guían como, por ejemplo, digamos, más duro que un zancocho de tuercas, es decir, una persona tacaña que no suelta un peso. O hay uno que es más perdido que la mamá del chavo, era, digamos, temporal cuando estaba esa serie, o más feo que pegarle a la mamá. Esas son las comparaciones que hacemos, exageraciones, pero las referentes a la alimentación son, cansa más que una papaya debajo del brazo, come más que una lima nueva, para una persona que come mucho, estar más rojo que un tomate, más bueno que el pan, es cuando una persona es bondadosa, más flaco que un fideo, más largo que una semana sin carne. Otro sería más pesado que cena con hígado, que lo dicen en los llanos orientales, porque pues allí está la ganadería, como la producción económica. Más peligroso que un chocolate crudo, más preparado que un yogur. se dice cuando una persona, pues tiene mucho, para elogiar a una persona que tiene muchos títulos y muchos estudios universitarios, pero hay otros como, por ejemplo, es dulce como la miel, es más malo que el hambre, y otros más que tienen que ver con la alimentación, pero solamente citamos estos para que ustedes disfruten estas comparaciones estereotipadas en el libro que hoy presentamos. Entonces, eso sería todo contenido, recordar que hay otras comparaciones que no tienen nada que ver con la alimentación, pero que son igual de hiperbólicas, como más malo que agua de florero, y otros más que no menciono, porque no tienen que ver con la alimentación, pero que hacen parte de la fraseología usada en Colombia. Pues esto sería todo. Gracias.